Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola amiga, buen día. Oye, te quería pedir un favor, no sé si puedas ayudarme. Dime qué pasó, en qué puedo ayudar. Oye, es que quería saber si me pudieras prestar 500 pesos y te los doy la próxima quincena, porfaz, dentro de 15 días. Uuuuh, pues sí, pero sería hasta que cobremos, porque ya me acabé el dinero. Ah, bueno, sí, no hay problema, es que ayer que fui, les cobré a los que me deben y nada. Ah, sí, sin problema. Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿vas a ir o cómo? No, pásame tu número de copel o de la tarjeta de pago. Sí, y lo paso, pero mejor el de copel, lo siento más seguro. Oye, ¿y con tus calaveras qué pasó? ¿Sí las liquidaste? Mira, te dejo el número, es de copel. En cuanto hagas el depósito, please, me avisas para retirar de inmediato. Hola amigo, oye, ¿me puedes avisar a qué hora puedes depositar? Es que quiero retirar a las 6, que salgo. Amiga, luego el viernes, lo que pasa es que no alcanzo el copel abierto y ves que lo abren a las 10. Yo entro a las 9 y salgo a las 8, pero NTP ya los tengo. Uy, ¿no puedes hoy? Es que mañana hago un pago. Ay, no creo, es que no puedo salir del despach. Ah, ¿el viernes como a qué hora sería? Luego a las 7.30 que salgo. Bueno, igual me avisas, sí, para retirar. Amigo, oye, estoy en copel, pero no ha caído el depósito, ¿ya lo hiciste? Es que no tengo tu número, te quería marcar, es que antes de que cierren, amigo. Amigo, no lo hice, ya salí a las 8.30, pero ya mañana lo tienes como a las 8. Ay, amigo, me hubieras mandado mensaje que no lo atías, mañana sí podrías. Es que ya me urge pagar. Espero no tener tanto trabajo, salgo temprano, sí, hasta que salga. Pero no seas malo, me avisas, es que como no tenía, tuve que pedir eso prestado. Y si no, me van a cobrar ya réditos. Hola, Grisantos, oye, pásame tu número, porfis. Hola, amiga, oye, mi papá te va a realizar el pago y número no tengo, CEL por el momento. Sí, sí, es que te de llamarte, pero no tengo tu número, y creí que anoche ya estaba el depósito. ¿Como a qué hora crees que ya esté para retirar? No sé. ¿Te podrías avisar para ir hoy mismo? Yo creo es que un copel nos queda lejos del hospital. Solo me avisas, sí, es que ya necesito retirar. Hola, amigo, oye, ¿ya quedó el depósito? Hola, amigo, oye, ¿qué pasó con eso? ¿No has podido ir? Si quieres te veo en algún punto que se te haga más fácil. Amigo. Hola, Grisantos. Hola, amiga, oye, mil disculpas, pero bueno, no tengo CEL para contestar. NTP, nada más era para ver si te hacía más fácil vernos en algún punto, amigo, para que ya no depositaras. ¿Cómo ves, amigo? ¿O podrás hacer el depósito? Oye, amigos, ¿qué pasó? ¿Si vas a poder depositar o te va en algún lado? Hola, amigo, oye, ¿crees que puedas llamarme? Es que me urge el dinero, me da pena andar de cobrona, pero me mega urge. Amiga, haré la próxima semana, la verdad, no estoy trabajando, me da más pena a mí. ¿Vas a ir a la empresa o cómo? Sí, amiga, es que ya no vivo en Chimalhuacán, vivo por la TAPO. Oye, pues me quedas cerca si quieres. Pero no pienses que este viernes voy hasta el próximo. Sí, por eso te digo que si antes pudieras hacer el depósito sería mejor. Es que en serio ando muy apretada, tengo muchas deudas y aparte el intercambio. Hola, amiga, oye, ¿sí vas a ir el viernes? Hola, Grisantos, oye, ¿qué pasó? ¿Con qué? Sí voy el viernes. Pero no me vayas a quedar mal, amigo. Pero no me vayas a quedar mal, amigo. Porfis, cuento con ese dinero. Pues espero que me den mi catorce en la pasada, ya que lo del finiquito me lo dan a finales de enero. Sí, Grisantos, es que la verdad me urge, contaba desde hace meses con eso. No se te olvide que también me vas a dejar a mí lo de host. ¿Que ya no trabaja ahí? Sí, pero dice que no te ha contactado, entonces me lo das a mí. De hecho me los va a prestar, es que estoy en una situación fea. Hola, mogo, ¿ya estás aquí? Hola, ya se me regresaron, no me dejaron pasar. ¿Por qué no me dijiste? Salí a verte. Bueno, NTP, depositamelos al rato, los retiro. O sea, te dije si me daban algo y no me dieron nada, hasta dentro de 15 días voy otra vez. Ay, Grisantos, es que ya me urgen. ¿Ves que te dije? O consíguemelos, la verdad me urgen. Sí, te aviso. Pero de verdad, amigo, me urgen o dime dónde te veo. Hola, amigo, oye, no me dijiste nada del dinero. ¿Cuándo crees que me lo piensas juntar? Cuando me dé mi dinero, ay, ya que no trabajo. ¿Pero ves que te dije si me los podías conseguir o algo? Pues sí, pero mis papás no están y pues no hay quien más. Oye, amigo, y aquí entre nos, ¿les debes a mucha gente en la empresa? Es que ya más personas me han preguntado por ti. Yo que sepas a ti, pero que nunca fuiste por ellas. Yo creo, amiga, que con todo respeto eso es algo que a ti no te interesa, ¿no crees? Y bueno, tu dinero a ver si para el 30 te los doy. No, no, no te lo digo en mal plan, pero pues, por ejemplo, me encargó que te diga. Me preguntó por ti y pues si espero puedas, porque ves que quedamos que era para una catorcena y llevo tres meses esperando, ya no sé cómo hacerle. NTP, te paso mi número, ¿vale? ¿Qué lo guardo? Y confirmamelo más pronto de mi dinero, please. Ahí me mandas WhatsApp para guardar tu número y te aviso cuando te mande con foto para que lo vayan a saludar. ¡Gracias!